El primer libro de los reyes En aquellos días dijo Elías a Jab Vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia Ajab se fue a comer y a beber Elías, mientras tanto, subió a la cume del monte Carmelo Se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra Entonces le dijo a su criado Ve a divisar el mar El criado fue a ver y le dijo No se ve nada Elías insistió Ve otra vez El criado volvió siete veces Y a la séptima le dijo Una nubecilla como la palma de la mano Sube del mar Entonces Elías le dijo Ve a decirle a Jab Que enganche su carro y se vaya Para que no lo detenga la lluvia Y en un instante El cielo se oscureció de nubes Empezó a soplar el viento Y cayó un fuerte aguacero Ajab montó en su carro Y se fue a Yisrael Y Elías, por inspiración Y con la fuerza del Señor Se ceñó la túnica Y fue corriendo delante del carro de Ajab Hasta la entrada de Yisrael Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua Prepara los trigales Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Riega los surcos Igual a los terrenos Tu llovirna los deja mullidos Bendices sus brotes Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Coronas el año con tus bienes Tus carriles resuman abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas se orlan de alegría Oh Dios, tú mereces un himno en Sion Santo Evangelio según San Mateo Dijo Jesús a sus discípulos Si no sois mejores que los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será procesado Pero yo os digo Todo el que esté peleado con su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama renegado Merece la condena del fuego Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda Sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano Tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda Ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces Vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito Procura arreglarte enseguida Mientras vais de camino No sea que te entregue al juez El juez al aguacil Y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que no hayas pagado El último cuarto El último cuarto